¡Qué bien se le da bailar a Marina! ¿A ti qué tal ese ritmo? ¿Bailar? Hago lo que puedo. ¿Y los palillos chinos? A ver, no los manejo mal, pero con el tenedor, con ese sí que no fallo. Ah, no, tú te refieres a comer con el tenedor, yo me refiero a beber con los palillos. Mira, guapita, hazme y ponme un vaso ya, ya. Pero tú imagínate, yo te voy a poner esta situación, ¿qué te llega a ti esta lata a tu casa? Sí. Con la anilla rota, ¿tú qué haces? ¿Cómo la abres? Pues alguna vez me ha pasado, lo que hago yo es presionar un poquito, me busco la vida, presiono un poquito la boquilla y ya, a ver, así te puedes hacer daño. Ponte las gafas, que te voy a enseñar un truco, que os voy a enseñar un truco. ¿Pero esto es seguro? Sí, las gafas las he pedido por dramatizar un poco. Confío en Miriam. Coge los palillos, así como los estoy cogiendo yo. Y vamos, por favor, voy a decir por la ley de la física, vamos a restregar bien esto. ¿Así? Así, con fuerza. Pero así lo estoy haciendo bien. Es que lo estoy haciendo, lo estoy haciendo al revés. Me ha salido todas las veces. Ya está, abierta. ¿Pero qué susto me has dado? Pues yo me quedo con las ganas de saber si me sale. Ahora me bebo este rico refresco, pero que resulta que hablando de envases, ahora te voy a contar yo una cosa. En Barcelona se está celebrando la Feria del Embaraje del Futuro. Ángela García Romero, aquí no hay palillos, lo que hay son envases muy innovadores y son... Hay que tener mucha fuerza también para trabajar en el campo. ¿Tú cómo vas de bíceps? Hombre, pues cuál es mi cámara, ¿eh? A ver. Yo diría que no estoy mal, ¿no? Y a ti te veo bastante. Tú vas al gimnasio, que lo sé yo. Sí, voy. Me dejo llevar, me dejo ir. Fluir. ¿Y cómo vas de esternocleidomastoideo? Que te lo tengo que decir. ¿Y cómo vas de esternocleidomastoideo? Pues creo que bien. A ver, haz así. ¿O así? Sí, efectivamente, lo tienes aquí. Aquí, aquí lo tenemos. Es este músculo que nos permite hacer el giro y que duele. Duele cuando tienes torticolis. Sí. Te voy a enseñar otro músculo. Otro, vamos a verlo. ¿Tú cómo vas de recto? Pues de recto no sé. ¿Eso dónde está? ¿El culete por ahí? No, el músculo recto, vamos a ver, de hecho son músculos, son estos que tenemos por aquí y forman los músculos abdominales. Bueno, eso igual tendrá que tonificar un poquito más. La tabletita, ¿no? La tabletita. Vamos con el último, a ver qué tal. ¿Qué tal te ves tú de deltoides? Ah, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Sí. Sí, ¿sabes cuando yo supe que era el deltoides? Bueno, aquí lo tenemos. Cuando me pusieron la vacuna, cuando me vacunaron. Un músculo muy grande, cuando se nos haga rotas que no podemos movernos. Sí, fíjate. O sea, que hay cosas que aprendemos contigo. De verdad, cómo se nota que sabes vivir. Bueno, que en busca del mejor bíceps nos vamos a ir. ¿A dónde? Pues no aquí, a Navas del Marqués, en Ávila, donde este fin de semana celebran el campeonato de pulsos. Ahí los vemos, Silvia Ruiz. Diana Laci Vélez, porque recordamos, estuvieron allí también cuando ganaron la liga. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Y todo lo que se puede decir es que ganen mejor ese partido, el postpartido. Podrán seguirlo aquí, en Radio Televisión Española y, por supuesto, también en nuestra web. Claro que sí, con Imágenes de París nos despedimos. Hasta luego. Estamos viendo el entrenamiento en directo, si es que eso es un lujo, este programa. Ahí les dejamos, muy atentos al partido. Y os haremos todos un fin de semana. Un fin de semana.